Muy buenas a todos, soy Alonite y estamos en el tercer episodio de Resident Evil Bueno, mientras vamos cargando la partida Voy diciendo Eduardo, me pediste que lo trate de cambiar el idioma al latino Pero he hecho todo lo que pude Busqué en opciones, configure todo, no Busqué un parche para ver si había en latino o algo, pues no Lo tengo en el español de España Para no hablar mal Así que vamos a seguirlo jugando Perdona, en serio, perdona, disculpa Que si te molesta el doblaje te pido mil disculpas Pero es lo que hay Lamentablemente sí, lo quisiera cambiar Posta, en serio te lo digo, quisiera cambiarlo Pero bueno, prefiero jugarlo así porque a mí personalmente no me molesta en lo más mínimo A mí personalmente no me molesta si es el español de España o es el español de Latinoamérica No me molesta, a mí personalmente no me molesta Pero mientras esté en español para mí es perfecto Y ya como que ya me acostumbré a la voz, así que te invito a que sigas viendo la serie como la estabas viendo A que sigas viéndola en... aunque te moleste un poco, pero te invito a seguir viéndola Bueno gente, ya no me acuerdo en qué parte nos quedamos, ni qué es lo que hay que seguir, ni nada Pero tenía muchas ganas de jugarlo Pero no me acuerdo de nada Pero de nada me acuerdo Hijo, ya hace un calor Hace muchísimo calor Creo que nos habíamos quedado en la parte de... Ya habíamos conocido a Jack Sí Ah, ya me acuerdo Ya habíamos tenido la cena con la familia Habíamos conocido a Jack A la mujer que se llamaba... Mari... Mariel Mary Mariel Mariel Mary Sí, Mary Y Lucas, el hijo Así que vamos a continuar Mapa de la casa principal Ok ¿Qué hay acá? Hierbas y fluido químico Perfecto Esto es... Ah, como los viejos Resident Evil que vendría así como mi mochila para guardar Ok Sí Cierto que acá con otro botón Fuck Ahí está, ahora sí Contactar No, nada de esto Fluido, un líquido que se puede... Que se puede combinarse para fabricar ciertos objetos No se puede usar tal cual Ok Bien Bien Qué peste Oh, ok Eh, justamente lo que necesitaba saber es que... Ah Oh, interesante Perdón, que... La silla está... Se está moviendo mucho Bien Interesante para ir por ahí Por acá ¿No estás Jack? Jack 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 Teléfono que suena Flotar Ok, teléfono Me parece algo raro Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir Debes salir de esa casa Prueba por el salón principal Vale Oh Si esa cosa en tu muñeca es un códec No lo pierdas Es importante El pavo está cosido Le falta un pedazo del brazo Está cosido Le corto... Menudo encanto Oh ¿Un muñeco cabezón? No tengo mi pistola No 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 Pero he visto varios de esos En varios lugares Ahora No sé si irme por acá Si ir yendo por acá donde estaba la familia loca O irme por debajo O vengo por debajo ¿Vengo de acá? ¿Vengo de acá? Ah sí vení de acá Nacho Si 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 Vengo de ahí Perdón Y Y Y Y Llamo al video Ah, perfecto Sigamos Bien, al primer piso No puedo ir Jack, ¿estás Jack? No No escucho ruidos No hay nadie en la casa Perfecto Vamos a revisarla Bien a la habitación Acá hay ropa Nada, nada Revisemos Bien, algo escondido hay Ajá Tengo que contar el péndulo Ok Igual que bien Los tres producen videos para canales de internet Y se encontraron en el viaje de Duelvin Para filmar el último trabajo Sus videos consisten básicamente en explorar grupos de edificios abandonados Y en... Ok Interesantes Son de los que hacen ¿Cómo se llaman ese tipo de video? ¿Tipo de video? ¿Algo urbano? Si saben Me lo dejan en los comentarios Porque no me acuerdo ahora ¿Cómo está? ¿Vieron tocaron la puerta? ¿Ya había abierto esto o no? Ya lo había abierto Ok Ok Esa es la puerta Acabo de ver una manita ¿Qué pasa? Hola señor Hola señor policía Tiene que ayudarme Eh un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? No Yo no No Yo no vivo acá Vale Mire Hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Si Bien Déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa ¿No? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Si porque estoy en una casa que no es mía Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Si Es lógico Ahora va a aparecer Sass Y lo va a dar por la espada Ayudante 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 ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ok Ahora va a ir al garaje Ya Bien Tengo que ir al garaje que estaba abajo ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? No tengo detrás, ¿verdad? Bueno, no está Acá Ok Tengo un cuchillo ¿Quién se me hace malo? Ahora... A ver, a ver, a ver, a ver Quiero, quiero, quiero ver eso A ver, a ver Por un segundo pensé que estaba A ver, entonces si golpeo al bichito este Son los objetos coleccionables Oh, con la X puedo girar por Uh, cámara de 360 Ok, eso está bueno saberlo Oh, eso está bueno Es los coleccionales que había siempre en los Resident Evil Como los platitos y todo Por esas cosas ¿No? Bien Me dijo que tenía que ir hacia el garaje Donde seguramente Jack me está esperando Ese frágil lo podría romper con esto Con esto Venga Lo rompo Vamos a romper todas las cosas Bien Ahora podría cortarlo Cuchillo Perfecto Ay, algo Algo me dice que me espera detrás De esta puerta Ahora, señor policía Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Inténtelo Eh, sube la puerta ¡Espera! 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 Ok Ok, Jack Jack, 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 Jack Voy a mataros a todos Ok, Jack Jack Eh, Jack Bien Jack, no era necesario lo que hiciste El tipo no tenía nada que ver Ok No soy parte de la familia No soy parte de la familia No soy parte de tu familia, Jack No soy parte de tu familia, Jack Uy, y la cara Corre, con su chico, su chico No sé Uf, fallaste Uy, en medio de la nariz La bendición corriendo por mi cuerpo Uy No No, corre, con su chico Por Dios no he recordado que corría tan lento Ahi está Justito Tiene un hacha El cabrón tiene un hacha Uy, en toda la pelada Jijiji 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 Uy, de vuelta Jijiji Vale, bien, 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 bien Jack No, falle, falle, falle Jajaja A ver, ¿qué pasa si abro las puertas? Como tratar de meterme en el auto y tratar de arrancarlo Necesito la llave que no tengo Eh, justamente lo que estaba pisando No, no, no Ay, también que no Ay, no, 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 es una pésima idea, Nacho Es una pésima Por lo que hay en tu interior Ya sabes No, es una pésima idea No 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 Ok 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 Préstate atención a tu entorno y busca cosas que te pueden servir Ok, pueden servir Antes de todo A ver ¿Qué hace esto? Ahí está Bien Un botiquín Perfecto Ahí tengo un botiquín Eh, tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo Yo te he visto morir ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Te vi morir No me creería Inténtelo Venga del futuro y vengo a decirte que te ibas a morir Ahí está Ya había el coche Ya había el coche Ya había el coche Entonces, voy a matar a los hombros Ahí Nada ¿Aca? Acá está el otro Combinemos ya Tac, 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 tac Listo, perfecto El arma estaba en el suelo Borro el arma, borro el arma No puedes con un anciano Uy, justo en toda la pelada No, no, no fue una pésima idea Cabrón No me acuerdo como me curaba Ya perdí un tiro, ya perdí un tiro Cabrón Le di, le di Falla dos tiros En la oreja Muere este viejo Inmundo Méndigo Creo que puedo tirarle la Pero no sé a dónde pegarle Para que caigan y les caiga la moto Supongo que les caerá la moto, no? Si le disparo No Gasté dos tiros al vicio Otro tiro más Todavía estoy bien, todavía estoy bien Ahí Y último tiro Bonito coche Jejeje ¿Me dejan caer en cuenta? Fuuu ¿Por qué empiezas a correr? No No, Jack, Jack Jack, estás Estás mal Estás mal Jack Eh, Jack Eh, Jack ¿Qué te pasa Jack? Ay, me dio, en serio me dio Estaba... Ahí está, aquí Hejeje ¿Pero por qué? Él puede manejar su... El... El auto sin tener las llaves Yo necesitaba las llaves Bendigo Jack Ah, porque él es un... Él es el dueño del... ¿Jediste? ¿Jediste? ¡Mudiste! ¡Mudiste! No sé, no te voy a dar la oportunidad de levantarte No Lo que faltaba Lo que faltaba Adivino, esto me va a hacer acordar como en el Resident Evil 1 o 2 Y el zombie se levanta bien prendido en llama A ver, vení, 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 vení ya Por si las dudas No, no pasa nada Cayo esa escalera Todo bastante interesante, me gusta la pelea Adivino, como todos los zombies Eh, no muere Ahí está Sabía que me iba a caer Joder Ok No me esperé eso, sinceramente no me esperé eso Emisión Pero Pero ¿No necesita el toro ese? Ah Ahí está, ahí está Ya tengo el... No te metas todavía Ah Empujamos Pero Me hubiese gustado poder pegarle a la cadena que PRAA Si le caiga a la moto Capaz que había un lugar donde le tenía que pegarle a la moto Mmm De la cadena de la moto Mmm De la cadena de la moto Ok Escuché ruido como que hay... Hay alguien en la casa, verdad? vamos a guardar la partida y vamos a calcular aproximadamente cuánto llevo a 20 minutos 20 minutos ponemos un poco más tengo ganas de jugar jugar bastante así que creo que este va a ser un episodio un poquito más largo de lo normal bien pero ahora no tengo ni idea dónde tengo que irme pero supongo que pero tengo que poner el toro ahí y entramos a ver ha caído la cabecita perfecto ya la había visto por eso estoy muy paranoico hola llegué a la mansión vuelvo ahora moneda antigua ok moneda antigua como que es algo extraño de que sepa dónde estoy siempre y de esa debe ser soy que debe saber oh no lo tengo detrás ¿verdad? detrás de ti por un segundo pensé que lo tenía detrás bueno nacho siempre pensás que están detrás tuyo y en realidad no lo están no lo están nada escorpiones necesito una llave pero ok el péndulo y el péndulo para el otro reloj de allá Vamos a probar Me huele que en algún momento Me van a salir ¿Dónde estaba el reloj? Acá Tengo leve presentimiento Que en algún momento Alguno me va a caer Ok Puzzle resuelto Bueno, tampoco era Tampoco fue tan complejo Pero ¿Pueden dejar de hacer Esos malditos ruidos De que mueven silla y cosas? Que seriamente me ponen incómodo Escuchar A ver Entramos acá Bien Aquella puerta Tiene Ahí está Primer Primer Perro ¿Cómo ser veros? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Antes lo era Lo siento, pero Está Está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo Pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves Pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Ok Ok No está Ok Zoe Es la hija De estos locos Y acá necesito otro objeto Para completar aquí el puzzle Ok Zoe Es la hija De estos locos De acá Combinar objetos Ah El fluido químico Creo que si lo combino El fluido químico Con la pólvora Hago balas Ok Y recargamos Por si las mosquias Pero estoy con mi confiable Y fiel cuchillo Vamos a ir por arriba Revisaremos bien Esa vieja Esa vieja Evelyn Mayo del 2014 Esa debe ser la hija Pero Pero Esta señora Es algo incómoda la señora Hasta me provocaría Pegarle No me deja apuntarle No le puedo No le puedo El juego No me deja Pegarle a la viejita O sea La viejita No me simpatiza mucho Me da Muy mala vibra Pero no le puedo Pero no le puedo Hacer nada En fin no le puedo Hacer nada Algo con una víbora Ok Ok Palos de golf Una mesa de pool O sea Es una casa Bastante linda O sea Es una casa Bastante linda Si se limpiara Y todas las demás cosas Saca A hippie De mierda ¿Quién será el hippie de mierda? ¿Sería yo? No Pero si Sinceramente Si esta casa Se limpiase todo Sería una muy linda casa Cinta de video Ok No sé Sigue haciendo una tormenta Última vez que tuve Limpi los destrozos Ya hace unos años Rompí la espalda Supongo que he llevado ¿Será la vieja Que se rompió la espalda? Mejor pido Que Luca Me sube Finalmente He conseguido Drenar el agua La casa está bien Pero antiguo Sufrido muy Pero la antigua Sufrido mucho Daño Lucas La casa está dando La conarme Que se está No Está acá en el pantano Sin verano Ok 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 Tak Tak Ahora vamos a ver Otro video Mia Hidden Please watch this Mia Winters Si encuentras esto Sé Que no puedes ver Mucho De ti No tras lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado Un susto de muerte Jovencita Ok Que vuelva a cogerme La vieja Nuevo a Por Dios Que incómodo Esto se está Poniendo Incómodo No Nada por aquí Nada por aquí Esto se está Poniendo Bastante Incómodo ¿Quién Encerró La puerta? Que cabrón Por aquí Mamá What? Soy La mamá De Samara No Por favor No me pongan Niños Es la verdad Mi hija Es Samara Y me están apagando Las luces Que los palio Esto es muy 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 raro Y seriamente Estoy bastante Estudiante De romperme De romperme La cabeza Por tus Mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por eso? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer Ok Ya estaba por decir que este juego no daba No te entiendo Esto es una bendicuza Estaba diciendo que este juego no estaba dando miedo Y si Me acaba de pegar un bastante Mildo culepe Estoy bastante Incómodo Pero está Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Shhh Oh oh Creo Que algo no saldrá Del todo bien Ah Eso es la chiquita ¿Qué vas a hacer con ese chico? ¿Hizan? O sea La que me llama La que me llama Por teléfono Es la O sea Samara Un soplete ¿Qué? Ok No 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 Vieja No Andate Vieja Andate Andate Depredador Venenoso Depredador No Voy a alimentar a mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín con tus restos ¿Qué me estoy perdiendo? Algo me estoy perdiendo ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Ok 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 Esta puerta está manchada Y veo que solo ella la puede abrir Algo me estoy olvidando Algo me estoy olvidando Acá A ver Ah Ahí Así Pasa No No era así Ese sí Ok Ah Me gustó el efecto O sea Está muy bueno Jejeje Qué bueno que está Ok 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 Ah No puedo girar la cama Lo que me intriga Que pueda haber De costado Y me va a hacer asustar algo No No Ok Jejeje Un momento No Quédate ahí Maldita guarra No No Quédate todo Son hijo Loco F*** 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 Ella te quiere Quiere que seamos Una familia Maldita sea Ok Tú Tú Todo lo que te pedimos Es que aceptes Su puto regalo Ok No Qué regalo Esa Esa comida Que me Cocinaste No No lo quiero No se ve nada apetitoso Realmente Deberías Tomarte unos cursitos De cocina Porque Sinceramente Sinceramente Es que no lo ves Sinceramente Sinceramente Cocina Hay muchos enigmas Por resolver Y no me estás Prestando atención No estás ¿Crees que la pequeña Eddie va a tolerar Tus tonterías Para siempre Porra Estoy harta De jugar contigo ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí Te escucho Estás bastante Loquita Ok Vení Pasa para acá Y nos vemos Y nos vemos En el curso Porque voy a pegar El Ojalá No me veas No me veas No me veas No me veas No me vio No me vio No me vio Y no me viste No, 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 no Ni se te ocurra Ignorar tu parte De la culpa Por ahí No hay salida Señorita Ahora estoy volviendo Por donde pasé Cuando estaba con esa Adivino Es ella ¿A dónde crees Que vas Ok Fuuuuck Que loco Que es todo esto Y bueno Ahora que termine Cargando O sea Entonces Zoe Es la chica Que Que apareció ahí Que es la que me está Llamando por teléfono Y me está explicando Cómo tengo que escapar Que no sé ¿Qué te han hecho, mía? Que no sé Si tendrá algo que ver Si serán hijos Si será su hijo Será su hija ¿O no? Ni hierbas No hay nada Bien Ahora lo que busco Es para guardar la partida Y Me gustaría un guardado ¿Dónde caramba Hay un guardado? Pero Se está poniendo Súper Interesante Ok Es el líquido Negro Una moneda Antigua Más municiones Bien Excelente Guarda municiones Dentro Dentro del baño Nunca se sabe Cuando las vayas a necesitar Así que Las guardamos En el baño Acá sí Acá estaría bueno Para guardar Un buen lugar Para guardar Sería ese Por aquí No Mejor El hobby De tu padre Sigue la viejita Ahí No hay nada Por aquí Se abrió La puerta De ahí Y ya estaba abierta ¿No? ¿O no? Ok No quiero tocar Nada Ahí Tu muñeco Por favor Quiero guardarla Quiero guardarla Maldita partida Bueno Niki Hasta allá Sí Vamos Niki O sea Tengo muchas dudas Todavía ¿Qué les pasó A esta familia Para terminar Como están Ahora Con esos Efectos Y todo Y ¿Qué le pasó También a Mía? ¿Y por qué Al parecer Zoe No le pasó Nada? Pero realmente La gente Se está poniendo Muy Muy interesante En la cuestión De historia Me está gustando Muchísimo Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Dale like Suscribanse Compártanlo Y nos vemos En el próximo episodio De Resident Evil Chau 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 Gracias.